Dios te salve María, llena de linarejo, linarejo, patrona y reina de Linares, Linares, tu ciudad, una ciudad enfundada en la minería, el olivar, el toreo, la taranta y en la devoción de una cofradía que junto a un hombre que se llama Angorquillero siempre están velándote ahí, en su ermita, una ermita que os aguarda y una madre gloriosa que ensarza su mirada hacia un cielo que Dios acompaña. Arrimad el hombro, hermanos, no temáis por vuestra andada, que arriba va la madre de linarejos, coronada y con solo su mirada el coraje acompaña. Son las cinco y cuarto de la tarde y un revuelo de gente en los alrededores de la ermita anda. Entro, te admiro, te rezo y salgo al patio. Un patio rodeado de naranjo, limonero y una fuente de agua, en donde estáis vosotros, horquilleros, y nos preparamos para la Igualada. Nuestro capataz y sacio da la charla y nos tranquiliza. Yo, como capataz adjunto, preparo la fila para la Igualada. Lo harto atrás y delante lo bajito, todo en dos filas. Una vez acabada, nos vamos a la anda. Rezamos, que se abran las puertas y que suenen las campanas. Vámonos a la calle, horquillero. Vámonos de frente, que estamos en la puerta. Los costeros abajo por igual y que suene la marcha real. Vámonos de frente, horquillero, que la primera marcha es linarejos, coronada y Pepe Erfonta y Pepe Camacho quieren escucharla. Vámonos de frente, horquillero, que estamos llegando a la plaza de la coronación y entre las cuerdas de su guitarra el maestro Andrés Segovia le está tocando y vosotros al compás la estáis bailando. Vámonos de frente, horquillero, que con el compás de un paso doble de Manolete estamos llegando al coso de Santa Margarita y desde el cielo le está dedicando la mejor de las faenas. Vámonos de frente, horquillero, que con el aliento de tu pueblo llegas a las ocho puertas y a la siguiente nos ponemos en el ayuntamiento. Empieza la cuesta, horquillero, y al son de su himno y del Dios te salve, que es la encarnación coronada, entra en la Basílica de Santa María. Pero tranquila, linarejo, tú tranquila, que no estás sola. Que una paz, dolores, carmen, amargura, victoria y gracia te están acompañando. Que empiece tu novena, tu rosario y a los quince días devuelta a tu santuario, a tu altar, para que vaya a tu pueblo a pedirte y rezarte y cuando llegue el mes de las flores, linarejo, te vuelvan a sacar. Excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad. Reverendo señor rector del santuario de Nuestra Señora de Linarejos Coronada. Señor representante de la agrupación de cofradías. Señor presidente de la cofradía de Nuestra Señora Santísima Virgen de Linarejos Coronada. Señor hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora Santísima Virgen de Linarejos Coronada. Junta de Gobierno de la misma, patronos, cofrades, señores y señores, amigos todos. Hoy es un día que nos hubiera gustado tener aquí a una persona muy importante para nosotros. Nuestro padre, nuestro pilar, el que nos enseñó el camino de la patrona, el que nos metió de horquillero. Qué orgulloso hubiera estado hoy de ver aquí, en el teatro, de presentar y pregunar a sus dos hijos, el chico y el grande. Fuiste un padre ejemplar, que nos diste la vida, que nos protegiste, porque nos cuidaste, porque nos educaste, porque siempre te preocupaste de nosotros. Por todo eso, muchas gracias papá. Querido hermano y pregonero, qué lujo es de poder presentarte y qué lujo tenemos hoy todos de poder tenerte aquí. Sabemos que lo va a hacer bien, muy bien, porque este pregón nos va a llegar directo al corazón. Sabemos que te gusta recopilar con el mero cuanto existe sobre el saber y sentir de nuestra patrona. Y por eso, eres digno de pregonarla. Tú no necesitas presentación. Pero dicho el tópico, y aunque todos lo conocéis, voy a explicar el talento que Dios te ha dado, así como su compromiso cristiano. Isacio Cañas Santana nació el 22 de octubre del año 1965, en el Hospital de los Marqueses de nuestra ciudad de Linares. Hijo de Isacio y fina, se crió en una casa de ambiente cristiano en la calle Santiago. Siguió con los negocios de su padre y contrajo matrimonio cristianamente con María José, la cual esta relación dio el fruto de su florecita que se llama Belén, quien hoy es la luz de vida que le da fuerza. Comenzó su relación en las confradías a la temprana edad de cuatro años, en la hermandad en la que todos conocemos como la oración. En dicha hermandad ocupó varios puestos en el cortejo procesional, como nazareno, fiscal y muchos más. En el año 1979 entró a formar parte de la Junta de Gobierno de dicha hermandad y, a la edad de 20 años, muy joven, fue elegido hermano mayor de ella. Sobre el año 1982 entró a formar parte de la cuadrilla de horquilleros de Nuestra Señora de Gracia y, a su vez, del cuerpo de horquilleros de Nuestra Patrona. En los años 86 y 87 pasó a ser capataz de la Virgen de Gracia. Con su llegada al cargo de hermano mayor, en el año 1987, formó las cuadrillas de hermanos costaleros en la oración. Fue nombrado capataz del paso de misterio, puesto en el que hoy todavía sigue, siendo el capataz en activo, hoy más antiguo e interrumpidamente en Linares. Junto a él y mi padre hemos tenido la suerte los tres de estar juntos debajo de la Virgen de Linarejo. Qué pena que en esa época no existieran tantos móviles y tener una foto juntos. Con la llegada al nuevo milenio, comienza una serie muy larga sin parar de actos, charlas, pregones y desempeñar cargos en hermandades de pasión y de gloria. Incluyendo la agrupación de cofradías, que en el año 2010 estuvo en su junta gestora y después, tras las elecciones del 2011, formó parte de la misma como asesor económico durante un año. Estuvo también de hermano mayor adjunto en Nuestra Patrona, en el mandato de nuestro amigo Juan Gómez cuando era hermano mayor. Ha presentado muchísimos actos, donde voy a decirlo de pasada, porque si no, no terminamos. Desde el año 2001 presentó la exaltación de azotes y amarguras. En 2004, pregón del costalero de la oración en el huerto. Perteneció al cordón de acompañamiento en la coronación de la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montención, en Sevilla. Fue pregonero en Tierra Manchega, en Bar de Peña. Y también tuvo el lujo, como linarense, de pregonar la Semana Santa de su ciudad. Aparte de pregones de Semana Santa, ha pregonado al Rocío de Linares, presentador en la Virgen de la Cabeza y en el Rocío de la Calorina. En el año 2015, fue llamado por la Hermandad del Nazareno de Linares para ir de Capataz en la madrugada del Viernes Santo. Pero en el año 2016, le dieron una gran noticia. La Virgen de Linarejo lo llamó. Su patrona, la madre de su ciudad, lo llamó. Y con él también me llamó a mí. No se me puede olvidar cómo esa noche llegamos a una reunión un poco revuerta, pero con nuestras ganas de trabajar por todos ustedes, horquilleros. Ya que lo he dicho, la Virgen no había llamado. El día 3 de noviembre del año 2017, le otorgaron el premio a Cofrade del Año, premio otorgado por el diario Jaén. Las campanas de Santa María, qué bien suena. Cuando vuelve la Virgen de su novela, el pueblo entero aclama a su patrona y con anhelo veneran a su madre los horquilleros. Por el Espíritu Santo, de tu purísima sangre, fue en tu extraña María donde el verbo se hizo carne. Y en su cara, una sonrisa. Con los brazos abiertos, su corazón me está diciendo, es patrona de mi pueblo. Trece estrellas tiene tu corona, corona de plata minera. Mineros que nada tienen que ofrecerte, que solicitarte, pero que vienen a pedirte contemplarte, contemplar tu rostro. Y que la tuna te cante, Virgen de Linarejo. Tu amor es quien mi párpado humedece. Tu amor es el que da compás a las andas que mando. Tu amor es el que acalla mis pesares. Tu amor es el que más me inspira. Virgen de Linarejo, alma de Dios, griar de la alegría. En mi inquietud callada y en mi tierra bardía has cultivado olivos en su mística ambrosía. Habita en Tierra Luz y te coronan con trece estrellas. Y te nombran alcardesa de tu pueblo. Alumbra mi alborada. Virgen coronada, reina y madre mía. Deja que te llame siempre madre. Dame otra vez la mano y tu sonrisa. Y vámonos por tu paseo caminando para darte gloria a su agonía. Señora, llego a ti desde una humilde casa de la calle Santiago. Para aspirar los eucaliptos de cientos de años que hay en tu atrio. Con un verde como el del olivar. Señora, tú me tienes comprado en alma y cuerpo. Cuando siempre recurro a ti a pedirte en tus plantas con mis lágrimas manzadas, siempre he estado ahí escuchando mis plegarias. Virgen pura, del Dios padre tú eres hija. Del Dios hijo tú eres madre. Dios te salve, Virgen santa. Eres hija, esposa y madre. Templo de Linares. Madre nuestra. Dios te salve, Linarejo. Patrona y reina coronada de Linares. Al final, hermano. Gustoso te cedo la palabra. Y que tu pregón ante aquí los presentes sea la llave de oro que abra las puertas de la ermita. No tengo tiempo para decirte más. No puedo robarte tu día. Solo me queda decirte suerte. Toma el martillo de este pregón. Da los primeros toques para llamar al corazón de los presentes. A sonar tu voz para pregonar tu sentimiento, tu vivencia y hablar de María. Por eso, aquí tienes tu lugar y pronuncia tu oración. Tuya es la palabra. Hermanos y hermanas, os dejo con el pregonero Isacio Ocaña Santana. Gracias. Háblame, Linares. Háblame por tu ventana y cuéntame de ese aroma perdido de madrugada. Háblame, mi Linares, de tus callejas, de tus gentes, de tus barrios y de ese olor azahar que se percibe cuando paseas. Qué bonita es mi tierra, qué orgullo más grande, cuánta alegría haber nacido en nuestra querida tierra. Sí, Linares, cuna parita y engendrada con sus minas y sus olivos por la madre más bonita del mundo, Andalucía. Cuna de gente de bien, un pueblo que sabe muy bien lo que quiere. Acostumbrado a ser riguroso con sus tradiciones y costumbres, habitado por hombres y mujeres que saben crecerse ante las adversidades de la vida, haciéndola con mano firme cuando los problemas de ésta aprietan. Gentes que saben divertirse cuando las circunstancias lo requieren. Y por primavera se convierten en anónimos nazarenos cuando llega la Semana Santa, clavando la rodilla en tierra ante todas las maravillosas imágenes que nos rodean. Y cómo no, pueblo bendecido desde los cielos ya que el Señor nos mandó a su bendita Madre. Sí, un 5 de agosto de 1227. Los ojos maravillados del pastor Juan Jiménez lo comprueban. Sí, es ella, la madre nuestra, la madre de Linares, la que siempre nos protege, cuida y mima como solo sabe hacer una madre, la que nos cubre con su manto azul cielo cuando los problemas de la vida aprietan y se hacen duros, la que bendice con su gracia todos nuestros barrios y plazas y esa Virgen querida que todos tenemos en nuestros hogares y casas. La madre reina de Linares, la que preside el paseo que lleva su nombre y es por la gloria de Dios, reina y soberana e insigne de nuestra ciudad, la Santísima Virgen de Linarejos coronada. A ti, señora mía, quiero encomendar mi pregón. En tus manos pongo a mi humilde persona, sencilla, pero a la vez orgullosa de pregonar, con voz emocionada, las fiestas del voto de tu ciudad. Escucha, señora, las súplicas de tu gente, bendícenos con tu infinita gracia y haz que nosotros, tus hijos, nunca nos sintamos lejos de ti. Señora mía, mi Virgen bonita, mi Rosa temprana, que de mi ciudad eres reina, patrona y Virgen soberana. Ruega por todos nosotros, linarenses, para que siempre sepamos que por muy alejados que podamos estar, que nuestros corazones se encuentran permanente unidos para gritar en una sola voz, ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Platona coronada! ¡Viva la Virgen de Linarejos! ¡Viva la Virgen de Linarejos! Tú eres señora, aceituna era antigua reina y patrona, aceituna era antigua reina y patrona. A tu santuario, de la mina que luego la plata llevo su repejo, patrona delinare, mi reina delinareo. ¡Viva la Virgen de Linarejos! ¡Viva la Virgen de Linarejos! ¡Viva la Virgen de Linarejos! ¡Viva la Virgen de Linare! ¡Viva la Virgen de Linarejos! ¡Viva la Virgen de Linarejos! Cómo te quiero, madre, cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero, madre, cómo te quiero Cómo te quiero, madre, cómo te quiero Cómo te quiero Alcaldesa honoraria de este, tu pueblo Alcaldesa honoraria de este, tu pueblo A tu santuario, de la mina que guardo la plata Traigo su reflejo Patrona del Inare, mi reina del Inareo Excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad Representante de la agrupación Arcipestad de Hermandad y Cofradía de Linares Reverendo señor rector del santuario De nuestra señora la Virgen de Linares Coronada Señor presidente de la Cofradía de nuestra Santísima Virgen de Linares Coronada Señor y señoras hermanos mayores de la Cofradía de nuestra señora Santísima Virgen de Linares Coronada Junta de gobierno de la misma Hermanos patronos, cofrades Señoras y señores, amigos todos Una cosa he tenido presente Desde que comencé a escribir este pregón Y es que este pregonero que se presenta ante ustedes Hermanos de Linares Lo hace con el temor y la timidez Que genera la responsabilidad de pregonar las fiestas del voto de nuestra ciudad Por lo cual, aquí me tienen ante todos los presentes Con la humildad y el respeto que ustedes se merecen Con la venia pregonar quiero En estos aires impregnados de azahares Y que mi voz llegue A todos los linarenses Vecinos y hermanos de Linares Quiero agradecer al señor hermano mayor de la Cofradía de nuestra señora Santísima Virgen de Linares Coronada Así como a toda la junta de gobierno de esta Encabezada por su presidente El honor tan grande que siento al pregonar Las fiestas del voto de mi ciudad Como también la oportunidad de ensarzar A la que es patrona de nuestra ciudad La Virgen de Linares Muchísimas gracias Y a ti, mi querido hermano José Manuel Gracias eterna por haberme honrado con tu presentación Eres mi hermano por la gracia de Dios Y somos miembros de una familia trabajadora cristiana y corfadil No solo estamos todos los días juntos trabajando Sino que además compartimos las mismas pasiones Todos lo sabéis Nuestra querida hermandad de la oración En la cual llevamos desde que nacimos Y actualmente tenemos la gran suerte De llevar ambos Los martillos de nuestros titulares Tú en la señora de gracia Y yo en el señor de la oración Y por la gracia de Dios Ahora somos los ojos del paso de la reina de Linares Cuando me propusieron ser capaz de ella No lo dudé en mi momento Y pensé Mi hermano José Manuel tiene que venir conmigo Y así ha sido Y espero que estemos juntos por siempre Acompañados de nuestras mujeres y preciosas hijas Muchísimas gracias hermano Gracias a toda mi familia por apoyarme en este difícil reto Y sobre todo Y sobre todo Ha sido el mejor regalo que me ha podido hacer Dios Muchísimas gracias Y os quiero de todo corazón Quiero dar las gracias también a mis padres Por haberme enseñado a ser cristiano, linarense y gofrade Ellos me han inculcado que cuando uno se entrega algo Siempre ha de hacerse con todo el corazón Y eso siempre lo llevaré a gala ¿Y quién me iba a decir a mí Padre Que hoy no iba a estar aquí sentado? Sí, estamos todos Mamá José María José María Ángeles Tu nieta de tu alma Belén y Beatriz Sí, estamos todos Como tú nos enseñaste La familia es siempre junta ¿Quién me iba a decir A mí Que hoy no estaría aquí Conmigo Oyendo como le digo cosas a la Virgen ¿Te acuerdas papá? Cuando cerrábamos la tienda de la calle Santiago Y me decías ¿Has encendido la luz de la Virgen? Esa luz era un fluorescente pequeño Que estaba encima del cuadro de la Virgen de Linarejo Que presidía el local de la tienda Y se quedaba encendido toda la noche Sí, papá Lo he dejado encendido Pues hoy enciéndeme e ilumíname tú Que seguro que al lado de tu amigo Pepe Fontecha Pepe Camacho Y de todos los zapateros de Linares Que estáis seguros en el cielo Vais a escuchar mi pregón ¿Quién no lo iba a decir, papá? Tus hijos llevando a la patrona Y yo hoy aquí pregonando a la Virgen de tus amores Las que ha llevado en tu pecho Hasta tu último aliento Va por ti mi pregón, papá Ya me conoces Yo de literario no voy a tener nada Pero de esto Corazón todo entero Va por ti, papá Desde este atril al cielo Porque seguro Que allí estás Junto a la señora de Linarejo Dale un beso de parte nuestra Y dele guapa Y mira aquí abajo Este pregón va por ti entero Y que sepa una cosa, papá No sabes cuánto te quiero Y te echo de menos Un beso Y hablamos luego Cuando di el sí a ser pregonero este año En ese momento Solo sentí gratitud Aunque luego Debo de reconocer Que las dudas me asaltaron Pero ¿Cómo voy yo a pregonar A la Virgen de Linarejo? ¿Cómo voy a pregonar Tus fiestas del voto? ¿Pero cómo voy a merecer yo esto? ¿Pero cómo voy a hablar de ti, madre mía? Si te debo muchas visitas ¿Pero cómo voy a hablar yo de ti, madre mía? Si todavía tenemos Muchas conversaciones a medias ¿Pero cómo voy a hablar yo de ti, madre mía? Si en la ciudad en la que tú mandas Tienes unos hijos Que seguro Te podrán recitar Y hablar mucho mejor que yo ¿Cómo voy a hablar yo de ti, madre mía? ¿Me cuesta tanto creerlo? Pero bueno Como buena madre Tú lo has querido Y aquí me tienes Voy a hablar de ti Reina Madre Señora Voy a decirle a Linares Que en la ermita que lleva tu nombre Vive la madre de Dios Que en tu ermita Recibes todas las súplicas de tu pueblo Y cuántas son, madre mía ¿Quién no te ha pedido algo nunca? Que en tu ermita Como buena madre Nos aconseja No haces fuerte Ante las miles y miles de súplicas que oyes Que en tu ermita En el sagrario Y bajo tus plantas Está tu hijo Sí Es él Jesús El que derramó su sangre Por todos nosotros El que el maltrataron Azotaron Y crucificaron Hasta morir Y cuántos azotes Seguimos dándote, madre Terrorismo Violencia Guerras Injusticias Miles de latigazos Que tu hijo sigue recibiendo De todos nosotros Que en tu ermita, señora Estás tú Qué suerte tengo yo, madre mía Que siendo la madre de Dios Eres también madre mía Señora Desde tu ermita Y cuántas gracias le doy a tu hijo Y a ti por ello Recibes a Linares A tu pueblo Todos los días Y una vez al año Por Pentecostés Bajas desde el cielo De tu camerín Para tendernos tu mano Poder besarla Y disfrutar de ti Poder estar más cerca Mirarte a la cara Decirte guapa Decirte madre Vemos cómo te cambia la cara Cuando tú Que has bajado desde el cielo Hasta nosotros Ves entrar por la puerta de tu ermita A todos tus linareses Ancianos Mujeres Hombres Niños Matrimonios Que en los brazos Te presentan a su retoño Nacido del amor De las parejas de Linares Para que tú Señora Lo bendigas Y le des mucha salud Por eso En tu ermita Señora Mandas tú Ya que es tuya Es tu casa Y por allí Está tu trono Señora Cuando bajas Desde el cielo Para estar cerca De tu gente Tienes que estar Donde estás En el centro Justo De tu reino Para que tu hijo Que esté detrás Vea como su madre Recibe a su ciudad Señora Que en tu ermita En el centro Estarás Para ver como esas promesas Entran por tu puerta La puerta de tu ciudad Que no se nos olvida nadie Sea quien sea Ella es la soberana De su ermita Le pido a Dios Que sea por muchos años Que bajes desde el mismo cielo Al centro de tu altar Para así recibir a tu ciudad Porque en tu ermita Eres soberana Arcardesa Y reina Por eso Y por mucho más En el centro Siempre tienes que estar Linara entero Tu mano Pueda besar Y al salir por esa puerta Y mirar para atrás Poder gritar Qué guapa que estás En tu sitio Señora Reina Cuando bajas Desde el cielo Hasta el centro De tu altar Y allí En tu trono De reina De Linares Cada pentecostés Esperas A tu pueblo Que te renueve Su eterna devoción Abres tu corazón A los nuestros Que humildes Quieren unirse Y con un solo latido Y una sola voz Decirte que eres Por siempre Nuestra madre Patrona de Linares Virgen de Linares Flores Música Tú hermosa Linares en tu ermita Qué momento más especial Y para eso Estamos hoy aquí Para pregonar Este año Con mi voz Que ya se acerca Ese gran día Después de Pascua Esa semana De fiesta en Linares Con el paseo En la ermita Las fiestas Las fiestas Del voto Como buenos cristianos Festejar Y conmemorar La llegada Del Espíritu Santo Y como buenos Linarenses La renovación Del voto De nuestra ciudad Qué fiesta Más hermosa Qué alegre Y a la vez Emotiva Por todos los ruegos Que te presentamos Y ponemos A los pies De la señora Junto a nuestras almas Qué grandes recuerdos Tengo recuerdos Muy gratos Que me vienen a la mente De cuando solo era un niño Era como una obligación A la cual No se podía fallar Salía la patrona Bajaba a Santa María Para su novena Traje preparado Y mi padre Intranquilo Porque salía Su Santísima Virgen de Linarejos Como fiel gorquillero Que era Subimos Subíamos corriendo Para la ermita Llevándome de la mano Y explicándome Que cuando fuese mayor También tendría que ser Horquillero de la señora Todos estaban preparados Yo con la mirada Puesta en la Virgen Y en la cara De todos aquellos hombres Que esperaban ansiosos Para sacar a la calle Su hombre fiel Y capataz En aquella época Don Diego Carodobón Explicaba los turnos Que tocaban ese día Recuerda mucho De esos hombres Como si lo estuviera Viendo ahora Comenzaba la procesión Y a mí Como a otros niños Nos ponían Delante de la Virgen Allí Como si fuésemos Horquilleros pequeñitos Transcurría Toda la procesión Y cuando la Virgen Ya estaba encerrada En Santa María De la mano De mi padre Visitábamos Al Señor De la Nación Una patata En el baile ascensor Y para casa Ya en la cama Como un niño Con los deberes hechos Solo soñaba Con ser horquillero Suyo Y por fin Llegó ese día Recuerdo Que fue con 15 O 16 años Cuando entonces En tejidos Vidurreta El buen amigo De mi padre Juan López Me mería Para así Formar parte Ya de la familia De horquilleros De la Virgen Tuve la gran suerte De cumplir el sueño De ser horquillero Y salir al lado De mi padre Para seguir sus pasos Y fue transcurriendo El tiempo Que en el año 1990-91 Los que entonces Entraron De hermanos mayores Mi amigo Juan Gómez Y mi querida Amiga Tere Nos dieron la oportunidad Tanto a mí Como a mi esposa Que en aquella época Era mi novia De ser hermanos mayores A juntos De Nuestra Señora Fue un año Duro de trabajo Y una fiesta Del voto Donde no se olvidará Nunca Hizo un calor Tremendo Grandes ratos De hermandad Junto a los que fueron Hermanos salientes Don José Dueña Y su esposa Carmina Así Como con los luchadores De la Virgen Como siempre Le he llamado Don Manuel Gámez Señora Año inolvidable Siendo la cúspide De este Cuando el 6 de octubre De 1990 Entre Dios Y la parroquia De Santa María la Mayor Contraíamos matrimonio María José y yo Ante nuestros dos amores El Señor de la oración Y nuestra patrona La Virgen de Linarejos Gracias Juan Pero sobre todo Gracias Tere Te agradeceré siempre Que la Virgen Estuviera vestida Con el manto Y la salla azul cielo Que mi tío Luis Peña Fiel Barney Le regaló a la señora Traída De uno de sus viajes A Nueva York Un año de redondo En satisfacciones Y desde aquí Os quiero dar públicamente La gracia Y el tiempo Fue pasando Pero tu cercanía No la había perdido Siempre he estado Al lado tuyo Todos lo sabíamos Era inminente Sabíamos que algo Había en el aire Que Linare Se iba a preparar Para un día glorioso Suena el teléfono En mi tienda Era Manolo Gámez Y se hace estarse La tienda Sí amigo Que necesita Estoy aquí Con Agustín Vázquez Queremos hablar contigo Era quiero recordar El principio Del mes de noviembre Y me comentan Los dos Con gran preocupación Que por la falta De tiempo No se podía realizar Una corona nueva Y su intención Era que el orfebre Seivillano Ramón León Peñuela Plasmara sobre La actual corona De la Virgen Unas modificaciones En la parte posterior De la misma Así como la incultación De piedras Y joyas Donación de hermanos Todo esto Se quedó en ilusiones Perdidas Porque Ramón Le dijo que no Por falta de tiempo Y que era un trabajo Muy laberoso Para tener Solo dos meses Y medio Para realizarlo En aquella época Estaba Ramón León Realizando Los respiraderos Del paso De la Virgen de Gracia Titular De la Hermandad De la Oración Y por la amistad Que me unía a él Lo llamé Para ver Que se podía hacer Le dije Amigo Ramón La corona De mi patrona La tienes que hacer tú No me puedes decir Que no Pues así fue Me dijo que estaba loco Completamente loco Pero cedió a ello Y partían Estas dos personas Para llevarle la corona A la calle Alfarería En el popular Barrio de Triana Al taller De mi amigo Ramón Para mí Uno de los mejores Orfebres de España La satisfacción Fue tremenda Tuve la suerte De ver Cada vez que iba A su taller En ese tiempo Cómo iba Cincelando la corona Que los santos Padres del cielo Pondrían sobre Las sienes De la Virgen De Linarejos Y así fue El día 11 de enero De 2004 La Santísima Señora Virgen de Linarejos Salía por la puerta De su ermita Junto Justo A la 11 de la mañana Como no Portada por su cuerpo De horquillero Y al mando Del capataz Que en aquella época Era don Juan Francisco Cueves Paso acompasado Saliendo por la puerta Sin corona En su cabeza A la espera De que desde los cielos Se la impusiera Momento único En Linares Dios Lo había querido La Virgen de Linarejos Madre de los linarenses Iba a ser coronada La mañana Se presentó fría Nublada Como expectante De lo que iba a pasar Y por nuestras cabezas Solo la imagen De lo que Linares Iba a vivir Y la ciudad de Linares Esperó con frío Expectante Con un paseo Lleno A rebosar Se inició La Eucaristía Que fue presidida Por el señor Nuncio De su santidad Y el señor Obispo De la diócesis de Jaén Junto Justo después Del rezo del credo Comenzó El rito De la coronación Terminada La coronación La oración El nuncio Roció con agua bendita La corona Así como la del niño Para así Proceder a poner Sobre tus sienes La corona De reina de Linares Madre del cielo Y patrona De Linares Coronada Sonó la banda Aplausos Vítores Promesas Ilusiones Y plegarias Cumplidas Y 500 globos De colores Con la bandera De Linares Fueron lanzados Al aire Si Linares Y el cielo Coronaban a su madre Y allí estaban Todos tus hijos De todos los sitios De todos tus barrios De todas tus calles Y plazas Linares Entero Se rendía Ante tus plantas Dios te salve Linares Llena eres De gracia El señor Es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Linares Porque el señor Está contigo Llena eres de gracia Entre nosotros Linares Siempre te espero Dios te salve Señora de Linarejo Consuelo las fricciones Brisa suave de amor Bálsamo de tantas penas Dios te salve Madre de Linarejo Señora y abogada nuestra Memoria de las que se fueron Esperanza pura Para los que llegan Dios te salve Linarejo Bendita tú seas De generación en generación Que Linares Siempre te espera De una manera o de otra Linares sabe esperarte Y verte no solo en tu ermita Sino cuando sales También a la calle Que más da Que sea mayo Octubre Agosto Si lo que quieres Verte la cara Madre Linares Riguroso en sus costumbres Y tradiciones Sabe cómo quererte Mes de mayo Fiestas del voto Tradición en Linares Que todos los años Se convierte En la misma visita Señora Reina en tu ermita Ves cómo Linares Ves cómo Linares llega Para postrarse Y verte en tus fiestas Y cumplir con el ritual Típico Que hace característico Este mes Localistos por testigo Que custodian tu ermita Ven cómo Linares Se arriman Para colaborar Con tu obra Lo típico El boletito Con la ilusión De llevarte Una de las muñecas Que los colegios Y muchas personas más Visten así Para enganalar Tu tómbola O esa inquietante Y maravillosa Tarde del jueves En la que sales Por las inmediaciones De tu santuario Y el cuerpo de horquilleros Que quitando la salida O la entrada Regala a Linares Su puesto Magnífico momento En el que todo el que quiera Se puede meter En tu anda Y te puede llevar Desde que tengo el privilegio De tercer tus ojos Me quedo en ese momento Cuando la gente Se agolpa alrededor De la anda Para poder meterse debajo Qué gracia más grande La tuya Que acoge a todo el mundo Que quiere llevarte Llenándole con la felicidad Que ese momento conlleva O verte Como al compás de la tuna Y acompañada De todas las banderas De la hermandad De tu ciudad Vuelva a entrar en el templo Con otra cara distinta Con la que saliste Contenta Sonriente Tranquila Preciosa Reina Y cantarte Tu himno Con voces acongojadas De haber pasado Este bonito momento Contigo Y qué decir De ese 4 de agosto Cuando Linares Algunos años A 40 grados Caló al que no llegamos A acostumbrarnos Espera fielmente A que tu cuerpo De horquillero Te saque al atrio Para celebrar Tu onomástica Y decirte Muchas felicidades Madre Como de mano en mano Van llevándote El clavés Que perfumarás El altar Donde vas A presidir La Eucaristía Para así Llegar al 5 de agosto Y recordar Que ese mismo día De hace casi 800 años Viniste a nosotros Y decirte Felicidades Madre De la manera Que Linares Acostumbra A celebrar las cosas Por flamenco Tarantas Que hacen Que esa Eucaristía Sea digna De tu ciudad Otra cita Obligada señora Es la bajada Y subida A la Basílica De Santa María la Mayor Todos los años Para esa bendita novena Que todos disfrutamos Permítame Que de esta triste Diga Y no me lo puedo callar Que hay que hacer más Para que en tu recorrido No quede un alfilé Linalense Ese es el día más grande No hay excusa La reina de Linares Sale a la calle Recorre el centro De tu ciudad Engalana tu balcón Flores a ella Cánticos Plegaria Acompáñala Haga el tiempo Que haga Ella sale por nosotros Novena Para que su pueblo Le rece Guapa Bien vestida Con la hechura De la reina De la ciudad No te quedes en casa Sal a la calle Otra no vas a tener Si no sale A verla un año No lo vas a recuperar Y esa es una oportunidad Perdida Y ella no lo merece Ella te lo recompensará Eternamente Porque solo ella Sabe premiarlo Tenlo por seguro Ella es la madre de Dios Vienen cantos de dulzura Vienen gritos Vienen salves Vienen ganas de agradarte Cogidos a tu cintura Que hasta las mismas alturas Se estremece el amor Que el mismo pueblo de Dios A su madre le profesa Que sepa que así se reza A golpes de corazón Recorriendo va los barrios Por calles y plazuelas Del paseo a las ocho puertas Y este pueblo que es sabio Sale a buscarte entre flores Entre sueños e ilusiones Entre incienso y entre marchas Entre luz de cera flanca Entre rejas y barcones Veinte cantos de dulzura Veinte gritos Veinte salves Siempre salir a buscarte Para encontrar tu ternura En un mensaje que acuna Por ti la ciudad entera Una plegaria que entrega Por si alguien lo dudaba Escuchadme Mira si no es Mariana Milinares del arma Cuando nuestro querido presidente Ramón Martín Me propuso ser capataz Responsable del cuerpo De horquillero de la patrona Además de saltárseme las lágrimas Solo se me pasó por la cabeza Que eso era mucho honor Para esta humilde persona Por supuesto fue una decisión Tomada en el momento Pero lo primero Que quise dejar bien claro Que yo no venía A quitar el puesto a nadie Y de ninguna manera Crear malos momentos Dentro del seno de la cofradía Sí que llegaron a mis oídos Y siempre desde el respeto Por parte de algunos horquilleros La preocupación De que tanto mi hermano como yo Cambiásemos el estilo De horquilleros a costadero Mi respuesta fue rotunda Nosotros no vamos a cambiar La tradición de una cofradía Y mucho menos El respeto Hacia ese cuerpo de horquillero De la patrona Fundado allá Por el año 1941 Ha sido una de las satisfacciones Más bonitas Que me ha podido dar la Virgen Humildad Cariño Respeto Han sido las normas A seguir desde que empezamos aquí Y por supuesto Respetando las costumbres Que he hadas Por todos los antecesores Como Juan Francisco Cuevas Capatá de la coronación Y Enrique Martínez Del que me siento muy orgulloso Por continuar debajo De la anda de la Virgen Es poco tiempo el que llevo al mando Pero las satisfacciones Han sido muchas Y muy gratas En este día Como a no acordarme De todos los horquilleros Que están en el cielo Horquilleros ilustres Por sus años en las andas Como Don José Antonio Camacho O mi gran amigo Pepe Y vecino Conocido desde el cariño Como Pepe Fonda Y demás queridos hermanos Sería muy larga la lista De nombrar Pero sé que la patrona Los tiene protegidos Con su manto En el santísimo reino De los cielos Los hombres de la Virgen Qué bonito nombre Para el cuerpo de horquilleros Que tiene el orgullo De portarte Señora mía Ella va segura Siempre con ustedes Con el mercido tradicional Que les marca Con la seriedad Que les caracteriza Y el amor Que le profesan Cuerpo de horquilleros De la santísima Virgen Cuánto honor Podés decir Soy horquillero De la patrona Yo sé Que en la manera De llevar los pasos Hay ciertas modas O maneras Que en algunos sitios Están haciendo Que se rompan Tradiciones y costumbres Eso es algo Que jamás Se debería perder De aquí Quiero hacer un llamamiento A la gente joven De Linares A los cofrades A todos los que quieran oír Olvídense de modas Quién no le ha pedido Alguna vez Algo a la Virgen Quién por algún motivo No ha tenido que ir a verla Para buscar su consuelo O ayuda Pues mírenlo así Ya tienen motivo suficiente Para llevarla Para sentirla Para pasearla Haz tu horquillero De la patrona Disfruta de ella Olvídate de otras cosas Que para eso Hay más pasos En Linares Es tu patrona Y ella va así Por eso Desde esta triste Quiero rendirme Ante ustedes Hombres de la Virgen Horquillero quiero ser Horquillero soy Qué honor más grande Pasearte por Linares Qué orgullo más grande Cuando pego mi hombro A tu banda Y al cielo Te quiero llevar Guapa Reina Patrona Soy hombre de la Virgen Soy hombre a ti Que me toquen Lo que quieran Que mis pies saben Cómo te tienen que llevar Mercerte Que ni el aire Te pueda despeinar Qué honor Que pegado a tu manto Vea como Linares Se arrodillita A verte pasar Señora de Linarejo Ten muy claro Que somos tus hijos Que siempre que estaremos aquí Siempre es fiel a ti Por paseo Corredera Ocho puertas Pasaje Barrio Plaza Te llevaremos siempre Para que Linares Te vea la cara Y por siempre Y rotundamente Somos los hombres de la Virgen Y que sepa Linares Entero Señora Que a ti Quien te pasea Es tu cuerpo Horquillero Y como en tantas ocasiones Linares se vuelve a rendir a tus pies El día 24 de junio de 2018 El Ayuntamiento de Linares Te nombra Alcardesa Perpetua Honor Que solo tienes tú Qué bonito recuerdo Es de ese día Ser testigo Cuando recibiste Ese galardón Con tu santuario Lleno hasta la misma puerta Todos los linarenses Sabemos que tú velas Por nosotros Día a día Si no fuera por ti madre Seguro que estaríamos peor Que por muy mal Que últimamente estemos Por los momentos Que atraviesa Nuestra querida ciudad Tú siempre velas por ella De ahí Este reconocimiento perpetuo Alcardesa Perpetua de Linares Deja que el viento Se pose en tu cara Nere nere Y se refleja Despertando al olivar Despertando al olivar Que va envolviéndote En un manto Que derrama Ese oro verde Que a mí me alimentará Deja que el viento Se pose en tu cara Nere nere Y se refleja Despertando al olivar Que va envolviéndote Que va envolviéndote En un manto Que derrama Ese oro verde Que a mí me alimentará Será mi tierra Que ilumina Tu mirada Y ya no deja Ni un momento De rezar Será que tienes La alegancia Soberana Que te ilumina Paso a paso Al caminar Minera mía Yo no sé Porque será Fue el día 24 de junio De 2018 Cuando a las 12.30 De la mañana Y como no En tu santuario Tu casa El obispo De la diócesis De Jaén Monseñor Don Amadeo Rodríguez Magro Comenzaba La eucaristía Con la expectación De lo que iba a pasar En la mitad En la mitad de esta El alcalde De nuestra ciudad Don Juan Fernández Posaba el bastón De alcaldesa Perpetua En tu santo brazo Para que Linares Siempre esté allí Miles de motivos Y razones Son las que nos unen Al pueblo de Linares Y a su señora Seguro Que ese bastón En tu brazo Llenará de bien A nuestra ciudad Mostrando un símbolo más De nuestra devoción Tú ya te encargarás De que eso sea así Madre nuestra Será la brisa De la mañana Será la luna Que no se marcha Será ese brillo De tu corazón De plata Serán promesas Que al pasar Al verte clama Toda hermosa eres Mi alcaldesa amada Que de Linares Eres patrona Y virgen soberana Alcaldesa Virgen y madre Que al irá de guarda Por todos sus calles Barrios y plazas Dios te salve Alcaldesa guapa Madre de Dios casta Dios te salve Reina de este Linares Del alma Tú eres alcaldesa Poderosa Fuerte en la batalla Nada te resiste Todo te lo acalla Alabada siempre Alabada siempre Alcaldesa La Virgen Santa La que Dios mandó Del cielo Para llenarnos De gracia Yo espero Alcaldesa Que ante toda borrasca Tu nombre Madre de Linares Sea siempre Mi esperanza Ángeles del cielo Postraros a sus plantas Que mi gran pastora Linares viene En el zarzalda Alcaldesa Por los cuatro costados Alcaldesa Por la gracia de Dios Alcaldesa De tu pueblo Bondares Y consuelo Por eso Serás siempre La alcaldesa De los cielos Y como todo tiene un principio Tiene un final Y llegando a este punto Me gustaría ahora decirte Qué oportunidad me has dado Madre mía Para poder ensalzarte Aún más Este humilde pregonero Que está aquí Quiere decirte Que soy un verdadero Enamorado de ti Desearía ser Tus dedos De tus manos Para soportar Al bendito niño Que en ellas llevas Me gustaría ser Tu pollero Para que en tu manto No pese Y no solo roce Tu cara O flor Que adorne O perfume Tus jarras Ser esa blonda Para así poder Acariciarte Siempre la cara Lo insistente Que siempre ilumine Desde tus plantas U horquilla de paso Para soportar Sobre mí El peso De tu estampa O bolones Y fardones Que entre tus pliegues Guardan las voces De los horquilleros Diciéndote guapa O ser medalla De linares Sobre tu bendito Cuello Y escorgada Ser gorrión Para todos los días Colarme en tu ermita Y decirte Lo guapa que eres Paloma que vuela Cuando al son De tus campanas Sale a bendecir Linares del alma Ser eucalipto Para escortar El santuario Donde los frescos De Francisco Baños Te guardan Promesa Que una de rodillas Va de la puerta Al premisterio Para pedir salud Por ese familiar Que tanto quiero O pañuelo Para quitarte El carmín del beso Que en tu mano Deja la mujer De Linares Ser el cetro Que en tu mano Derecha reina Incienso Que perfume Tu anagua Todo eso quiero ser Para estar cerca de ti Venerarte Y rezarte Voy a atreverme Señora A plantarte De tu imagen Para piropearte Como a las novias Bonitas Que suerte Tengo yo Señora Que siendo la madre De Dios Eres también Madre mía Y como no Señora Quiero ser Corona tuya Si La corona Que te bajaron Los santos padres Del cielo Quiero ser Esa corona De plata De las minas De tu pueblo Cincelada Golpe de amor De todos los que te queremos Que somos Por supuesto Linares enteros Y mira que grande Eres señora mía Que en esa corona Que tiene estrella Como en el cielo De donde eres reina Como lo que eres aquí Reina de Linares Dios así quiso Que fueran las estrellas De tu ciudad Porque son alegría Y paz Que Linares tiene Porque tú nos otorgas La gracia Y la salud Que a Linares Le hace falta Estrellas como Consolación Y rosario Rezo diario tuyo Dolores de María En Linares Y amargura Que sentimos Cuando las cosas No van bien Otra estrella Es el mayor dolor De cuando pierde Algún hijo tuyo Así como la esperanza En la resurrección Penas Que no son Todas las veces Como tenemos que ser Soledad De verte alguna vez No toda la acompañada Que deberías de estar Estrellas Como no De amor hermoso De ver una ciudad Apostrada a tus pies Corona de reina Bendita palabra Que últimamente Te decimos poco Porque tú Señora mía Eres la única reina Que Linares tiene Sí Reina de todos Tus barrios Calles y plazas Reina de Arrayanes Pocico Don Ramón San José La Paz América Barrio del Pilar Reina de Santana Reina de Nograndi Barrio Belén Villalonga Todo en general Reina de las calles Reina de Linares Reina por los cuatro costados Y como ves señora de Linares Que aunque quisiera no puedo Soñaré contigo lucero Que te bajaron hasta la tierra Santísimos ángeles Que escortan el cielo Y con tu manto Corona Y pañuelos Recibes todos los días A Linares entero Por eso te digo señora Que por ti He sido pregonero Y entre rezos Melodías Y alabanzas Te llevo muy dentro de mi alma Porque sabes muy bien Que te quiero Por eso señora No te digo adiós Solo te digo hasta luego Porque a tu lado Siempre seguiré Cerca de ti Reina soberana Donde estaré postrada A tus pies Cobijo de mi alma Santa Madre de Dios Aquí presente Santísima Virgen María No me dejes nunca lejos Que mi alma en ti confía Desde hoy Y desde siempre Santísima Virgen de Linarejo ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.